Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a conversar un poquito acerca de escrituras mexicanas que han hecho ensayo. Y bueno, la idea de este video me surgió porque, como ustedes se han dado cuenta, el ensayo no es un género que yo suele leer muy a menudo. Y acercarme a él me ha costado mucho trabajo. En este tiempo que llevo haciendo videos, me he acercado a varios textos de ensayo. Y pues creí que compartir esto con ustedes puede servirles como una guía, si tampoco son tan familiarizados como yo. Y me hubiera gustado tener una guía. Y pues eso, aquí estamos para compartir, así que empecemos. La primera autora de la que voy a hablar es Olivia Teroba. Ella es una escritora de Tlaxcala, que fue becaria del Fonca y del PECDA de Tlaxcala. Y pues bueno, su libro se titula Un lugar seguro. Ya hay reseña de ese libro en este canal. Porque me gustó mucho. A grandes rasgos, este libro es una serie de ensayos de corte intimista con un lenguaje muy sencillo. Que aborda distintos temas. Como es la escritora, en específico la escritura hecha por mujeres. Los problemas que suele presentarse en este tipo de escrituras. También aborda la temática de ser mujer en México. En la actualidad, un poco como la tristeza, las ideas de productividad, varias cosas como muy íntimas de la autora. En las que todos nos podemos sentir identificados en algún grado. Y es muy lindo, lo recomiendo bastante. Y también aquí abajo les voy a estar dejando el link de donde pueden conseguir los libros que les voy a mencionar en todo el video. La segunda autora de la que les quiero platicar es Laura Sofía Rivero. Ella estudió en mi escuela. Y también fue becaria del Fonca, al igual que Olivia Teroba. Y bueno, su libro es Tomografía de lo Ínfimo. Y bueno, este libro es una colección de 11 ensayos en los que, como el título evoca, la autora parte como estos detalles diminutos de la vida cotidiana. O sea, detalles diminutos e insignificantes quizás. Pero ella parte de estas sutilezas para desentrañar temas súper profundos, súper trascendentales. Pero lo hace desde un lenguaje igual sencillo y con un tono humorístico súper chido que te hace como sentir la lectura súper amena. Y te diviertes mucho. Es como, creo que una de las más grandes cualidades de esta autora. Que te diviertes, te hace reír, te hace carcajearte. Y lo que más me gusta de ella es que se nota que ha trabajado mucho su escritura. Y conoce mucho el género. Y lo transmite como en lo que escribe. Me encanta, se las recomiendo bastante. Después tenemos a Jasmina Barrera. Quizás ella es un poquito más conocida porque ya está como más consagrada, por así decirlo. Ella es de la Ciudad de México y estudió letras modernas en la UNAM. Y bueno, el libro que les quiero platicar un poquito es este. Línea Nigra. Este libro es un libro de ensayo bastante ameno. Que aborda el tema de la maternidad y el embarazo. Desde la experiencia de la autora. Es un libro que rosa entre lo diario, crónica, ensayo. Está compuesto de muchos fragmentos. Que son pensamientos, sentimientos y como algunos datos científicos. Y algunos datos sobre referencias del tema de la maternidad y el embarazo en la literatura. Y en obras plásticas. Y bueno, pues sí, como les digo, este libro cuenta la experiencia de Jasmina Barrera cuando estuve embarazada. Y como todas estas ideas y temores y pensamientos que atravesaron su mente y su corazón durante ese proceso. A mí me gustó mucho porque fue como abrirme las puertas a un tema del que no suelo leer. No suelo consumir este tipo de temática. Y me gustó que también rompe con estas ideas como que se tenían mucho antes de las maternidades ideales e idealizadas. De toda la bondad y todo lo bueno que hay en el embarazo. Rompe un poco ese como tabú. Y también me hizo como reflexionar mucho que casi no hay literatura en la que, bueno, antes, en la que estos temas sean como tan, tan frecuentes como otro tipo de temática, ¿no? La guerra, la muerte y cosas así cuando son temas que en realidad están en la vida de todo mundo. Por eso todo el mundo está aquí, ¿no? Y me gustó mucho, me recomiendo bastante. Como que sí fue un wow en mi cabeza. Y nada. La siguiente autora de la que les quiero platicar un poquito es Alejandra M. Vázquez. Ella es de la Ciudad de México. Y bien, ella además de escribir ensayo, se dedica a un proyecto bien interesante que se llama Pensar lo Doméstico. En este proyecto, varias mujeres desde distintas disciplinas analizan y hacen crítica de todo lo que rodea el ámbito doméstico. Y pues, no sé, te hace reflexionar un buen de cosas. Es un proyecto bien interesante. Les invito a que lo visiten. Si no lo conocen, les dejo acá abajo el link. Si quieren conocer más de ella, les dejo acá abajo el link de su Twitter. Ahí siempre está como poniendo lo que hace y lo que está haciendo. Y pues nada. El libro del que les quiero hablar es Su cuerpo de Harán. Este libro está bien interesante desde toda la creación y la distribución y la publicación. Este libro, Ale lo escribió mientras... Ale, así como si fuera mi amiga, ¿no? Alejandra lo escribió mientras hacía labor de cuidado. Y además este libro se publicó de forma independiente y mucho tiempo estuvo en distribución gratuita y libre. A mí me parece súper importante y súper revolucionario la gente que escribe en editoriales independientes y la gente que se autopublica y pone su libro gratis y todo ese tipo de cuestiones. Me parece que esa es la esencia de la literatura. Pero bueno, en este libro que les digo que se llama Su cuerpo de Harán, Alejandra explora un tema bien interesante que es la labor de cuidados y la precarización de este. Nos pueden reflexionar un montón sobre todas las labores de cuidados y las labores domésticas que no son remuneradas a las personas que se dedican a ello. En la mayoría del caso mujeres que se les paga con paga de otras maneras y pues no sé, como toda esta precarización del trabajo, del trabajo doméstico y de cuidados que se suele desdeñar, ¿no? Que se suele pues creer que se tiene que hacer porque se tiene que hacer y que no merece una retribución económica. Es bien interesante, te pone a pensar varias cosas de ese tema y también del tema de la vejez. Te hace reflexionar un montón de la concepción que tenemos de la vejez como un periodo pues que ya, o sea, que ya llegaste a la vejez y ya no tienes nada y ya no vas a vivir de otra cosa que no sea de tus recuerdos. Entonces te pone a reflexionar un montón de cómo te gustaría a ti llegar a la vejez, a esta etapa, ¿no? Y cómo la viven muchas personas en la actualidad. Es un libro que yo les recomiendo bastante. Me parece que todavía se puede conseguir gratis. También está en audiolibro y también lo pueden comprar. Y pues, no sé, creo que esto es algo que todos deberíamos leer porque sí pone muchas cosas sobre la mesa. Cosas que no se suelen tocar, ni se suelen analizar, ni criticar porque se dan por hecho, ¿no? Se da por hecho que el trabajo y las labores de cuidado se tienen que hacer y que alguien las va a hacer. Y la persona que las hace, pues luego ni sabemos cómo se lavan los platos, ¿no? O sea, pero cuando llegas a tu casa, los platos ya están lavados. En fin. Se los recomiendo mucho. Como si tienen el chance de leerlo, sí es algo, en fin, como ya se los dije, se los recomiendo mucho. Creo que es algo que se tiene que leer y que necesitamos plantearnos, cuestionarnos e ir transformando a futuro. Y la última otra de la que vamos a platicar un poquito es Vivian Abenshushan. Ella es de la Ciudad de México y ella cumple años el mismo día que yo y se llama igual que yo. Mi segundo nombre es Viviana. Entonces en mi cabeza tenemos una conexión astral así, infinita. Pero bueno, el libro del que les quiero hablar es Escritos para Desocupados. Y este libro es una serie de ensayos que me parece también bien interesante cómo los escribió, ¿no? Lo que estaba leyendo es que ella pues renuncia a su trabajo y se pone a escribir en un blog sobre como que lo que va pensando en esos momentos. Y pues nada, junta esta serie de escritos y de repente pues ya los publican en un libro, que es un libro de ensayos. En este libro ella cuestiona mucho las ideas de productividad que tenemos en la actualidad, que son así como súper azotadas y de que te tienes que hacer muchas cosas. Y también cuestiona el consumo y las relaciones jerárquicas de jefes empleados. Y todo lo hace desde una perspectiva bastante interesante porque es muy chistoso, es muy humorístico, es leve, pero también te planteas un montón de cosas. Y pues nada, creo que todos los libros de los que les hablé hoy tienen como eje común ser muy cercanos al lector y ser de una lectura muy amena, aunque todos tienen sus estrategias discursivas muy distintas. Algunos van hacia el humor, otros van hacia el corte intimista, otros dan como un poquito de datos más duros, un poquito de datos más culturales. Obviamente cada escritura tiene su estilo muy personal, pero todos en conjunto son libros que son muy fáciles de leer, que no te aburren, que te aportan algo. Creo que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero sí te van a dejar como algo en que pensar. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Me sentí como en las clases cuando te dicen y pues nada chicos, eso sería todo por hoy, nos vemos en la siguiente clase. Y bien, también si conocen otras escritoras mexicanas que hagan ensayo, también escritores y escritoros. Me los pueden dejar en los comentarios, me pueden recomendar algo que crean que me pueda gustar. Y bueno, si las leen me cuentan qué les pareció. Nos vemos la siguiente. Adiós.